Chicos, vamos con varias noticias del Barcelona, vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy en el Camp Nou contra el Valencia, la lesión de gravedad de un canterano azulgrana y lo último de Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy en el Camp Nou, tropiezo del FC Barcelona, empate a dos y es que se adelantó el Valencia en el minuto 29 con gol de Diakabavi, empató Leo Messi en el minuto 49 de partido, Araujo adelantó al Barcelona en el minuto 52 pero Maxi Gómez en el minuto 69 hizo el 2-2 definitivo. Vamos a ver qué once inicial sacó Ronald Koeman con Marc André Terestegen en portería, con Serginho Des como lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, centro de la defensa para Ronald Araujo y Óscar Mingueza, medio centro Busquets, medias puntas, Griezmann por la derecha, Martin Bradwhite por la izquierda, con Coutinho y Pedri por el centro y arriba Leo Messi. Salieron durante el transcurso del partido, Miralem Pjanic, Cliven Leglet, Francisco Trincao y Frenkie de Jong. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido, vamos a ver cómo el Barcelona tiró 25 veces por 12 del Valencia, tiros a puerta 9 para los locales, 4 para el Valencia, posesión 73% para Barcelona, 27 solo para Valencia, pases 714 Barcelona, 259 para los visitantes, faltas 10 para los locales, 14 para el Valencia, 4 tarjetas amarillas para el Barcelona, 2 para los valencianos, ninguna tarjeta roja, un fuera de juego para cada equipo y saques de esquina 8 para Barcelona y 3 para Valencia. Después de este empate el Barcelona queda provisionalmente quinto con 21 puntos, un Atlético de Madrid que ha ganado su partido contra el Elche y le saca ahora mismo 8 puntos con un partido menos, que podrían ser por tanto 11, el Barcelona que sigue lejos del líder de la tabla. Vamos a ver ahora chicos el precio bastante asequible que puede tener Memphis Depay en este próximo mercado y es que mantiene el Barcelona para el mercado de invierno, dos de los fichajes que no pudo concretar el pasado verano a última hora, porque eran peticiones de Koeman y especialmente porque acaban contrato con sus equipos a final de temporada como ya sabemos. Depay es uno de ellos, el holandés no renovará con el Olympique de Lyon donde acumula 7 goles en 15 partidos de la presente temporada y estamos por tanto ante un delantero que gusta mucho al entrenador Kuley que podría ayudar en el ataque durante el tramo decisivo del curso si se lograra cerrar su incorporación finalmente. En este caso es noticia el delantero porque de acuerdo con una información que recoge el diario El Equip, tenemos que la escuadra francesa ha puesto precio para la salida del atacante en el mercado invernal y es que los galos pedirán nada menos que 5 millones para dejar salir al delantero, una cantidad que no parece demasiado elevada para cumplir con uno de los deseos del entrenador, sin embargo habrá que valorar otros factores como las elecciones, el salario que demanda el futbolista o sus años de contrato antes de acometer ese fichaje, por tanto chicos 5 millones de euros según El Equip sería el costo del fichaje del delantero holandés. Vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores de la liga por el que suspira entre otros equipos el Barcelona, Joan Jordán es el jugador de moda, el medio centro del Sevilla es una de las piezas clave para Julen Lopetegui quien ha sabido sacar su mejor rendimiento como futbolista profesional y ya hay varios clubes interesados en hacerse con sus servicios, como decimos uno es el Barcelona pero además están Nápoles, Roma y Milán, suspiran también por contratar al sevillista en el mercado de invierno, sin embargo no parece que el Sevilla vaya a desprenderse tan fácil del medio centro titular de su equipo, Monchi necesitaría dos pretensiones antes de que se produjera un traspaso, la primera encontrar un sustituto en el mercado que pueda rendir desde su llegada y segundo que la venta de Jordán sea mayor a la compra de dicho jugador, el propio jugador también ha expresado su deseo de ser importante a nivel nacional, quiere ser parte de la convocatoria de la selección española de fútbol para la próxima Eurocopa de 2021, una posible llamada a la que el técnico del Valladolid Sergio González, quien tuvo la suerte de entrenarle en su etapa en el conjunto pucelano, habló en la rueda de prensa de este viernes y comentó, me alegro mucho por él y tarde o temprano irá a la selección, de eso estoy seguro, veremos cuál es el futuro de Joan Jordán, pero su progreso parece que no ha pasado desapercibido para nadie en el mundo del fútbol, por tanto, otro jugador a apuntar en la agenda del Barcelona, vamos a hablar ahora chicos de un canterano del Barcelona actualmente cedido, Musabagué que ha caído gravemente lesionado, el pasado verano el Barça decidió ceder a Musabagué al Pau de Salónica para que éste estuviese los minutos y las oportunidades que le hubiesen faltado en el Camp Nou, sin embargo el lateral senegalés sufrió esta semana un tremendo infortunio en un duelo de la Superliga griega que su equipo jugaba contra el Aris de Salóniqui, intentando evitar un gol, se golpeó la rodilla contra el poste y se lesionó de gravedad, este sábado por la mañana el Barcelona ha anunciado que el defensa africano ha sido operado con éxito por el Dr. Ramón Cugat y que hará su recuperación en la ciudad condal, comenta así el comunicado, el jugador del primer equipo, Musabagué, cedido esta temporada al Pau de Salónica, ha sido operado satisfactoriamente esta mañana de una reparación y reconstrucción del tendón rotuliano de la rodilla derecha, rezaba el comunicado del club culé, la nota de prensa anunció que Musabagué estará nueve meses de baja, decía así, la intervención ha sido realizada por el Dr. Ramón Cugat con la supervisión de los servicios médicos del Barcelona, además el Senegalés tiene una rotura del ligamento cruzado posterior y hará un tratamiento conservador, el tiempo de baja aproximado será de unos nueve meses, el jugador hará su recuperación en Barcelona, así rezaba, la mala suerte sigue persiguiendo a los jugadores del Barcelona en la presente temporada, y ya son tres los futbolistas que se han lesionado gravemente la rodilla, primero cayó Ansu Fati que se rompió el menisco, luego Piqué con un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno, y lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, ahora se le suma Musabagué, Musabagué llegó al Barça hace dos veranos procedente de la Liga Belga, después de haber hecho un gran mundial de Rusia con su selección, la de Senegal, tras una primera temporada en el filial en la que dejó muy buen sabor de boca y recibió ficha del primer equipo para formar parte de la plantilla, no tuvo continuidad y encadenó dos sesiones seguidas en Niza y más recientemente en el Pau de Salónica, estamos hablando de un jugador que destaca por ser un lateral derecho con mucha proyección ofensiva, es un portento físico, rápido y con capacidad para convertirse siempre en una opción de pase para sus compañeros en la banda, lo demostró en la selección senegalesa en el filial e incluso en el primer equipo, pese a las pocas oportunidades de las que disputó, ahora le tocará luchar para recuperarse y regresar a los terrenos de juego, por tanto chicos, se pierde lo que resta de temporada, incluso en algunos medios de comunicación, se habla de que podría estar peligrando su carrera deportiva, vamos para acabar chicos a hablar de otro hito histórico que ha logrado Leo Messi, nos hemos pasado la vida buscando calificativos para Leo porque los fue tachando todos, gol a gol, regate a regate, truco a truco, levantó títulos, se llevó todos los galardones posibles, ganó más balones de oro que nadie, los tiene todos en su vitrina y la vitrina del fútbol lo tiene a él como joya de lujo, pero al fin ha conseguido que pronunciemos cuatro palabras que no pueden significar más, ha igualado a Pelé, la persecución ha terminado, de o rey a el rey del fútbol, aquel rosarino con el cuerpo lleno de granos y dudas, porque necesitaba de un tratamiento hormonal, que le permitiera jugar al fútbol ya está en el olimpo del balompié, se encontraba entre los elegidos, ya era historia viva, pero este límite no lo había cruzado ningún ser humano, el de marcar en un mismo club tantos goles como los que había logrado el extraterrestre Pelé en Santos, 643 tenía el brasileño, 643 tiene el argentino, ahora o rey debe compartir el trono, el 643 llegó frente al Valencia y de forma un tanto accidentada, al filo del descanso Hernández Hernández pitó penalti cometido sobre Griezmann y enseñó roja a José Luis Gallá, tras consultarlo con el video arbitraje y el monitor, retiró la roja que se quedó en amarilla, pero no el penalti, Jaume se lo paró a Leo, que anotó en segunda jugada tras despeje y de cabeza, segundos después y tras las protestas del Valencia, por el penalti anterior y un posible fuera de juego, validaron el gol, por tanto chicos, nuevo hito histórico de Leo Messi, que igual apelé con 643 goles en un solo equipo, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este video, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al video, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones, ¡Hasta la próxima!